Hola, yo soy Becky. Hoy te voy a enseñar un peinado super facilísimo y rápido para el diario o para la escuela. Vamos allá. Primero tienes que tener el cabello bien cepillado. Una vez cepillado, te lo tienes que poner de lado. Ya que estés de ladito, te agarras una coleta bajita y empiezas a trenzar. Te lo separas en tres partes. No importa que la trenza quede floja, es un peinado fácil. Para que se vea más coqueto, lo puedes poner aquí abajo o acá arriba. Y listo. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. ¡Adiós!